Éxitos, lo que nos retrasa a decir, este martes entonces y el próximo en Nibario. Y el próximo de 18. Tengo que mandar, please, un agradecimiento. A lleno de la zona que me peinó, a la gente de Melifera, por la ropa interior divina que me ponen, y a Lucumar. Ah, no, no, no. Un beso a la mujer. ¿Vemos con la ropa interior? No, 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 no. Bueno, nos vamos. Gracias, Laura, por haber venido. Chao, mi amor. Todo muy bien, gracias por venir. Nos vamos con un día de domingo.